En este primer encuentro la idea es, en un primer momento, presentarles el proyecto, ver cómo está organizado el proyecto, cómo lo hemos pensado desde la universidad, cuáles son sus acciones que tendrían que comenzar a seguir para, en un segundo momento, que se dividan por facultades y ya se pongan en contacto con los secretarios académicos de cada facultad y con los coordinadores de cada carrera, para que ya sean ellos, de acuerdo a las facultades y a las carreras, que más o menos les estén indicando a los inscriptos cómo continuar, qué marques, espacio verse, dónde encontrarse para comenzar a trabajar sobre los planes de trabajo para cada uno de ellos, analizar las situaciones, que ya son particularidades, ¿no es cierto? Así que la idea esa de hoy es esto, ¿no? Dar una presentación general del proyecto y ponernos en contacto a cada inscripto, con cada una de las facultades que corresponde y con los coordinadores de cada carrera que son las que se han inscripto. Y también, ¿no es cierto?, hablar sobre la readmisión y sobre la cuestión de la revisación médica. Yo también quiero en este espacio agradecer muy especialmente a todos los actores que están colaborando con el proyecto, porque el proyecto, si bien está aprobado por el Consejo Superior, y lo estamos trabajando fuerte, desde la Secretaría, con un fuerte apoyo político, ¿no es cierto?, de la universidad. También cada facultad está haciendo mucho esfuerzo para poder llevarlos a cabo, los registros de alumnos para posibilitar las readmisiones, censo y reinscripciones, y la dirección de salud para hacer las revisaciones médicas de tanta gente.